Visita del Presidente Chávez a Italia El hermano pueblo de Italia dio la bienvenida en Roma al Presidente Hugo Chávez Frías, quien realiza una visita a ese país con motivo de celebrarse el Bicentenario del Juramento del Montesacro y el 60º aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El histórico lugar donde nació el espíritu libertador de Simón Bolívar nuevamente se llenó de júbilo cuando miles de niños, jóvenes y ancianos, celebraron el resurgir de la libertad junto a la Revolución Bolivariana. Durante el evento, el primer mandatario nacional estuvo acompañado por el alcalde del municipio Montesacro, Benvenuto Salduco, y el embajador de Venezuela en Italia, Rodrigo Chávez. Desde el Montesacro, el Presidente Hugo Chávez Frías reiteró la importancia histórica del juramento que se mantiene vigente en la lucha de los pueblos que han retomado las banderas de la libertad, igualdad y justicia. Nunca como antes, jamás, el juramento de Bolívar hoy está vigente. Hemos venido aquí para rendir el tributo a alguien que está vivo en nosotros. Vivo de un pueblo. Vivo en una esperanza. Vivo en una fe. Vivo en una lucha y en una batalla. El pueblo venezolano hoy ha retomado el proyecto de Bolívar. El pueblo venezolano hoy conduce una nueva batalla por su libertad, por su igualdad. Y tengo la certeza de que no solo es el pueblo venezolano. Tengo la certeza de que los pueblos de la América Latina están retomando el proyecto originario de un mundo de iguales, de un mundo de justicia. Y tengo también la impresión de que son los pueblos del mundo los que están levantándose de nuevo con las banderas, con las banderas esas, eternas, en la construcción de un mundo mejor. El pueblo italiano demostró su compromiso y solidaridad con el ideal bolivariano en medio de una manifestación de alegría y esperanza. El primer mandatario venezolano asistió al 60º aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto a otros líderes mundiales, entre los que se encontraban el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Carlo Azzeglio Ciampi, presidente de Italia, quienes se dieron cita en Roma, ciudad sede de este organismo, para compartir propuestas en la lucha contra la pobreza en el mundo. El presidente Hugo Chávez exhortó a los asistentes a tomar acciones urgentes para enfrentar el flagelo del hambre que cobra la vida de millones de personas diariamente, en un emotivo discurso donde también condenó las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Le comentaba ya, yo le preguntaba, ¿cuál es el presupuesto de la FAO? Valga esta reflexión para que veamos cómo esto es un asunto político, de decisiones políticas. La FAO entre el presupuesto ordinario y las donaciones voluntarias no llega ni a siquiera mil millones de dólares al año, ni siquiera a 900 millones. Mientras que los subsidios que los países desarrollados le dan a su producción agrícola es de mil millones por día. O para tener otra cifra de comparación, acaban de anunciar en Washington el presupuesto de defensa y de gastos militares de los Estados Unidos, unos 500 mil millones de dólares. Bastarían para financiar a la FAO por 500 años y un poco más. En la luna parece, Monseñor, que consiguieron rastros de agua, de vapor de agua. Perdenar el solano. ¿Habría habido vida en la luna? En Marte, perdón. En Marte. ¿Por qué no? Si la mano de Dios es tan grande. Pero quizá en Marte siguieron las recetas de algún fondo monetario marciano y acabaron con la vida en ese planeta. Jack Wolf, presidente de la FAO, hizo un llamado a la reflexión sobre las desigualdades de la sociedad y los mecanismos necesarios para encontrar soluciones que garanticen el derecho a la alimentación y salud de los pueblos. Cada vez más países manifiestan su determinación a formular y poner en práctica programas nacionales de gran amplitud en relación con la seguridad alimentaria. Hay también un creciente interés en las cuestiones ligadas al medio ambiente y a los recursos naturales. El jefe de Estado venezolano se reunió con Jack Wolf, presidente de la FAO, para diseñar una propuesta de desarrollo agrícola en pequeños espacios como escuelas y zonas urbanas que impulsen la producción sustentable de alimentos. La visita a Italia que realiza el presidente Chávez se extendió este lunes a la ciudad de Milán, donde, atendiendo una cordial invitación del presidente del Inter de Milán, Massimo Moratti, el jefe de Estado venezolano asistió a un amistoso partido de fútbol entre la de Nocinto y este legendario club italiano. El encuentro que se realizó en el estadio Giuseppe Meazza permitió al presidente compartir un rato agradable con los jugadores de ambos equipos y la pizarra final quedó 1-0 a favor de Venezuela, con un gol de Gianfranco Maldonado. También en Milán, el primer mandatario venezolano participó en el segundo foro sobre América Latina, que tuvo lugar en el Palacio Mezanote, sede de la Bolsa de Valores. En su discurso, resaltó la importancia de fortalecer la integración entre América Latina y Europa. Yo creo que es imprescindible esa búsqueda y ese encontrar nuestras raíces y reconocernos en toda esa diversidad. Posteriormente, el presidente Chávez asistió también al encuentro de solidaridad con la Revolución Bolivariana, organizado por los directivos de la Cámara del Trabajo Metropolitana de Milán y miembros del Partido de Transformación Comunista. El evento fue considerado por el presidente Chávez como un importante paso para fortalecer el intercambio y las relaciones entre ambos países desde la base de sus organizaciones laborales. Tomemos de Garibaldi el llamado a la unidad del alma y del pueblo italiano. Tomemos de Bolívar su llamado a la libertad, a la igualdad y a la integración de los pueblos. Tomemos de los partizanos su canción, su pasión y su lucha libertadora y libertaria como ustedes la cantan. Tomemos de Bogotá, la libertad, a la Iglesia y abbiamo que los dueños de los pueblos漢gin Carnivists. Tomemos deones debales, las relaciones del puestos antiguos y las relaciones del pueblo 안에 Este martes, el jefe de Estado venezolano regresó a Roma para asistir a un encuentro con empresarios y cooperativistas ítalo-venezolanos, donde habló sobre las posibilidades que ofrece Venezuela a los inversionistas italianos, considerando la importancia histórica de las relaciones entre nuestros pueblos y el nuevo modelo de desarrollo social que están haciendo en América Latina. Conociendo como conocemos la gran fuerza de la Italia, la fuerza productiva de sus trabajadores, la fuerza emprendedora de sus empresarios, la fuerza de su nación italiana, su moral, su orgullo de la Italia, la gran organización productiva que tiene Italia, el gran avance productivo, científico, técnico, que necesitamos nosotros. Venimos a plantear con estas manos abiertas y con este corazón abierto que hagamos ahora sí, a partir de ahora, una verdadera alianza estratégica, amplia y profunda entre Italia y Venezuela. Visita del presidente Cávez a Italia.